La Hermandad de los Gitanos de Sevilla presenta... ...Tú eres la imagen de la hermandad. Se acerca la Semana Santa y con ella, un año más, nuestra salida profesional. Para poder realizar nuestra estación de penitencia correctamente, como nos indican nuestras reglas... ...y ayudar a tu hermandad, es necesario atender los tres puntos que mostramos a continuación. Primero, la seguridad de todos nuestros hermanos es prioritaria. Para la madrugada, nuestro santuario cuenta con un aforo limitado... ...que no permite que todos los tramos de nazarenos puedan formar en su interior. Cada año somos más, y se hace imprescindible situar otros espacios para una organización correcta y segura. Por este motivo, la hermandad habilita una carpa que permite organizar la cofradía de forma ordenada... ...garantizando la seguridad de cuanto realizamos la estación de penitencia. También por la seguridad de todos, solo los hermanos participantes en la cofradía... ...podrán entrar al santuario en la mañana del Viernes Santo... ...y no es posible que entre ningún acompañante. Segundo, el hábito de Nazareno. Cuando nos ponemos nuestra túnica, debemos hacerlo cuidando todos los detalles. El hábito de la hermandad de los gitanos consta de un antifaz de terciopelo morado... ...y un capirote que debe tener una altura aproximada de 60 centímetros. También llevamos capa y túnica blanca que no deben ser ni muy corta ni muy larga... ...y que debe llegar exactamente a la altura de nuestros zapatos. El cíngulo es totalmente morado y en ningún caso morado y oro... ...e irá anudado al lado izquierdo. La botonadura debe ser con botones forrados en terciopelo de color morado. Los zapatos han de ser negros, no pudiendo usar zapatillas deportivas, aunque sean negras... ...ni sandalias y los calcetines blancos. Si decides realizar tu estación de penitencia descalzo... ...puedes llevar calcetines blancos o los pies desnudos. Llevaremos también guantes blancos. A la altura del antebrazo izquierdo llevará el escudo circular de la hermandad... ...y sobre el pecho el escudo de fondo rojo. Bajo el antifaz se deberá llevar, colgada al cuello, la medalla de la hermandad con el cordón morado. Os recordamos que sólo la Junta de Gobierno es la que lleva el cordón morado y oro. Finalmente, no llevaremos nada que pueda identificarnos con facilidad. Pulseras, anillos, maquillaje... Tercero, la conducta en la calle del Nazareno. Salir de Nazareno es algo muy serio porque estás representando a tu hermandad. Hablar por el móvil, desayunar unos churros, escuchar la radio o sentarse en la calle... ...son algunos actos cotidianos que resultan normales. Pero si lo hacemos mientras realizamos la estación de penitencia, vistiendo además la túnica de nuestra hermandad... ...damos una mala imagen de ella. Por eso, se trata de conductas que debemos de evitar a toda costa. Debemos atender las indicaciones de los diputados y enlaces... ...pues su función es ayudarnos a realizar la estación de penitencia lo mejor posible... ...velando por el orden, la seguridad y la compostura de todos los que formamos la cofradía. Observando estos tres puntos, mostraremos una imagen a la altura de lo que la hermandad de los gitanos se merece... ...y nos sentiremos partícipes del engrandecimiento de nuestra hermandad.